El Centro Neurálgico de Nerva ha convertido en una gran cocina. Ese es sin duda el titular que mejor ejemplifica lo vivido en la matinal del sábado 16 de marzo en la localidad nervense con el primer concurso de paellas Villa de Nerva. Una novedosa actividad que por el éxito obtenido en cuanto a participación y público parece que ha venido para quedarse en el calendario de actividades. Desde tempranas horas de la mañana la organización del evento ya tenía preparados todos los puestos para los participantes. Un total de 10 parejas que competían por el destacado honor de hacer la mejor de las paellas. Un plato típico español que siempre es del agrado y aceptación de todos. Ya desde el mediodía todas las parejas se ponían manos a la obra para realizar su paella. Cada pareja podía llevar los ingredientes que considerasen oportunos. Pero todo para preparar in situ. Aunque también podían llevar hecho de casa un fumé que previamente tenían que mencionar y enseñar al jurado. Cada dúo participante llevó también sus materiales y utensilios para la realización de esta maravilla gastronómica que es un referente en nuestro país. Hasta el punto que una paella la podemos encontrar entre los símbolos e iconos del mismísimo WhatsApp. Poco a poco el Paseo Nervense iba desprendiendo un olor que llamaba a todos a participar de este día en el que la gastronomía tenía un protagonismo especial. Durante el proceso de cocinado pudimos conversar con algunos de los participantes aunque no todos te desvelaban su peculiar secreto para que esa paella fuera especial. Venga, pues estoy aquí, este trabajo es muy ingrato porque a esta hora, y esto huele ya que alimenta, estoy aquí con Mercedes. Mercedes, ¿de dónde viene? De Huelva. De Huelva. De Huelva. Bueno, ¿y cómo te enteras y cómo dices voy a participar en Nerva? Porque mi hijo vive aquí en Nerva. Y él me lo comentó y sabe que me gusta la cocina. Es la primera vez que hago un concurso de paella. Y hemos dicho, pues vamos y para allá, venga. Pero tú que tienes afición a esto, ¿te dedicas a esto o no? No, yo no me dedico. Yo soy madre. Eso es. Madre. Y digo, pues vamos a ir en representación de las madres de España. Muy bien. ¿Y en qué momento estamos? Pues estamos ya mismo, que le vamos a echar un poquito de agua para que largue el cardito a la costilla y coja fuerza. Y mientras el consomé se está haciendo también la olla express. Estamos a la mitad, digamos, de la paella. Vale, vale, vale. Bueno, ¿y con quién has venido? Con mi, aquí mi pinche, Charo, ven por aquí. Ven aquí, pinche, ven aquí. Hombre, rápidamente, que salga tan bien. Charo, ¿qué tal? Bueno, que esto está ya casi, ¿no? Esto está ya, vamos, ya huele que alimenta. Sí, señor. Ya huele que alimenta y la verdad que somos novatas, es la primera vez, pero bueno, con mucha ilusión y muchas ganas. Bueno, y sobre todo la experiencia, ¿no? Hombre, como una madre decimos muchas veces, como las comidas de una madre no hay nada, ¿no? No, no, que no. Pues aquí ya estamos en la representación, vamos a ver. Bueno, y a coger experiencia que todo se haga bien. Y a coger experiencia. Muy bien. A partir de esto yo creo que más. Pues yo estoy de acuerdo en lo de la comida de la madre. Tú me guarda a mí que luego vengo yo. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Bueno, pues aquí nos hemos metido lo que voy a aprender yo hoy de paella. Estoy hablando con... Con Julia. Julia. Y... Francisco Javier. ¿De dónde venís? De aquí de Nerva, hijo. Somos nervenses. Somos de aquí. Somos nervenses. Bueno, ¿y cómo os ha dado por decir vamos a participar? Porque mi niño está haciendo cocina, el segundo grado en Huelva. Y entonces a él le convienen todas estas cosas que vayan saliendo. Entonces dice, abuela, tú te vienes de pinche, yo me voy de pinche contigo y te ayuda lo que sea. Y aquí estamos. Hombre, esto como experiencia está bien, ¿no? Sirve bastante. Sí, sí. Vamos cogiendo, vamos quitándonos también más que nada la vergüenza que hace delante de la gente comida. Pero tú sabes, tú has dicho, yo me voy a ir a hacerla, pero me voy a llevar experiencia. Sí, experiencia de la antigua que es la mejor. ¿En qué momento estamos? Cuéntame. Pues ya estamos haciendo el choquillo, luego vamos a echarle ya todo el caldo, vamos echando el arroz, vamos echando el pollo, las almejas, las gambas, los langostinos. ¿Tú le vas dando tu consejo también? Me voy dando esto así, esto asado, pero él, claro, ya él está estudiando y sabe tantas cosas. Y entonces yo lo que le doy es mi idea, como antiguamente se guisaba, pues eso es. Eso es, que yo siempre lo digo, ¿no? Y antes lo comentabais, como las comidas de una madre. Y como se guisaba antes, las comidas, tú te acordarás de toda la vida, las comidas son diferentes por completo. Pero a él yo le voy dando consejos sobre lo que hay que ir haciendo y lo que no. Bueno, ¿y qué te parece la experiencia de esto que se ha montado aquí? Esto es, vamos, me ha encantado lo que lo hayan hecho y vamos, participar. Nada más que lo vi y digo, abuela, hay que apuntarse. Bueno, muchas gracias a los dos, que todo vaya muy bien. Gracias, bueno, con Dios. Bueno, la paella número 4, tenemos aquí a Mónica y a Francisco, vienen de Isla Mayor. Y en Isla Mayor, ¿cómo se enteran de este concurso? Dicen, vamos, Iván Herbal. Pues nada, mi hermano se llama Bien con Pedro, y Pedro lo estuvo comentando. Y fuimos al concurso de Escafena del Campo y ya lo hemos apuntado a este. Y iremos a los que vayan saliendo. Muy bien, y la experiencia, ¿ustedes dedicáis a esto? ¿Es afición? Afición, afición, ¿no? Sí, vale, vale. Y un día como el de hoy, con tantas paellas, tanto condumio, tanta materia prima, esto, experiencia se coge, ¿no? Hombre, claro. Sí. ¿En qué momento estamos ahora mismo? Pues en el momento que ahora mismo estamos haciendo el fumé. ¿El fumé? Sí. Vale, vale. Sí. El fumé que se podía traer hecho, pero vosotros lo estáis haciendo aquí. Sí, nosotros lo estamos haciendo aquí, sí. Vale, vale, vale. Porque no es... ¿Y vuestra intención es una paella, cómo? ¿Un arroz, arroz con cosas? Arroz con pato, de las marismas. Bueno, ¿y qué tal la participación? Para ser la primera vez que se hace, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Está todo muy bien, muy bien montado. Bueno, y que una paella, yo siempre digo lo mismo, Francisco. Después proba doscientas y ninguna se parece a la otra. Claro, ninguna ninguna, ninguna se parece. Siempre tiene todas el mismo, que no tiene el mismo toque, ¿sabes? Que todas son diferentes. Que cada una tiene su cosa. Sí, cada una tiene su cosa. De morcilla, de lagartito, de lo que sea, pero cada una tiene su toque. Bueno, y vamos bien de tiempo, todo va sobre la marcha. De momento sí, yo espero de que sí. Si nos retrasamos diez minutos, pues espero de que no... Bueno, pues a ganar y si no, da igual, ratito que hemos echado. Claro, lo importante es a ratillo, bueno. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Bueno, pues hablamos, ¿cómo te llamas? Gonzalo. Bueno, Gonzalo, estos ya son los restos del naufragio. Los restos, ya queda poco. Ha volado. Además vienen de Isla Mayor. Ya hemos visto hasta dos parejas que vienen de Isla Mayor. Qué afición hay allí en las paellas. Allí hay mucha. Mucha. Aquella es la cuna del arroz. ¿Sí? Sí, allí se cría el arroz. Ah, nada, nada. Bueno, ¿y la experiencia qué tal? A ver, cuéntame. Bien, bien. La gente está muy contenta, vamos a ver. Que ha durado nada. ¿Esta vuestra era de qué? De carne ibérica con verdura y marisco. Muy bien. Una paella mixta. Y el hecho de presentarte aquí, porque lo sueles hacer, ¿te dedicas a esto? Sí, tenemos tradiciones de hacer casi todos los fines de semana para nosotros mismos. Una paella y llevamos ya varios concursos. Vale. ¿Y eso de dos hermanas venir aquí a hacer una paella, eso cómo enterar y cómo...? Bueno, pues mira, porque somos unos apasionados de los arroces, de las paellas y buscando por internet concursos de paella vimos que había uno en Nerva y decidimos venir aquí. Es que aparte de eso, ganó Antonio en noviembre, bueno, ganamos conjuntamente, ¿no? Un premio de paella, el primer premio de paella de la Diputación de Sevilla que se organizó ahora en noviembre, en dos semanas se celebró precisamente, así que no podíamos perder la oportunidad. Vamos, que no sois nuevos en esto, ¿no? No, 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 vamos, es la segunda vez que participamos en un concurso, la primera vez ganamos el concurso y la segunda vez si nos llevamos algún premio también, ha visto que hay mucho nivel aquí hoy. Bueno, ¿y os dedicáis a esto profesionalmente? No, 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 ella es abogada y economista y yo me dedico al mundo del marketing y, bueno, únicamente que nos gusta este mundo, vaya. Está de una manera más de echar un fin de semana. Completamente, además en familia, sobrinos, padres, tíos, o sea, bastante, muy interesante y entretenido y gente alrededor, conocer otro pueblo más que Nerva no la conocíamos y nos parece una ciudad muy acogedor, bueno, una ciudad. O sea, le doy esa grandeza, ¿no?, el pueblo bastante acogedor, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y la respuesta con la paella ha sido brutal. Brutal, bueno, se ha acabado casi prácticamente en un segundo. Y teníamos la cola de gente, o sea, todavía el jurado iba por... cuéntanos un poco sobre la paella, ¿de qué era? Pues mira, es un arroz muy onubense, ¿no? Hemos buscado toda la parte, todos los productos del litoral onubense y hemos intentado hacer un homenaje, ¿no? Y llevaba pulpo, llevaba un fumé de galera con gambones y lo que es el adorno de la paella, pulpo, gambones, chipirones y un fondito de sepia. Y los crujientes. Y después unos crujientes de camarones. ¿Cómo no va a estar buena con todo eso? Bueno, escúchame, ¿y tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? ¿Y a ti te gusta el arroz o no? Yo lo voy a agua. ¿Sí? Mira, 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 mira. ¡Qué maravilla, Dios! Pues muy bien, pues la verdad es que es un placer haberos tenido aquí y que esta sea la primera de muchas, ¿no? Por supuesto, es el primer certamen y yo espero que sigáis organizando aquí en Nerva, sigamos organizando porque volveremos seguro que la experiencia ha sido magnífica. Totalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la acogida. A las tres, gracias. Bueno, pues más gente de Nerva aquí participando. La reina y el rey de la paella. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Pues la verdad que muy bien, nos lo hemos pasado muy bien. Ha sido la primera vez que nos hemos presentado a un concurso así, ha sido un poquito de locura. Pero bueno, veníamos con una tranquilidad muy grande, que es que bueno, no somos expertos, pero el resto sí. Es decir, que la gente iba a comer paellas buenas sí o sí, aunque a nosotros no nos lo saliera. Pero ha salido perfecto, ha volado. Bueno, y la tranquilidad que nos veníamos a concursar. En realidad, veníamos a echar el rato y a pasarlo bien, que como todo el mundo sabe en esto de Puebla, a nosotros nos encanta colaborar con todo lo que se organiza. La pueden ver en el certamen de pintura, con la niña, en cualquier actividad, que esto es bueno. Claro que sí, hay que colaborar con todo lo que en el pueblo se organice, porque bueno, al fin y al cabo somos nosotros los que le damos vida y punto. Una primera experiencia, hacer este concurso de paella y la respuesta muy importante. Muy bien, muy bien. La respuesta de la gente. La gente, la participación, los concursantes. Sí, la verdad que espectacular, ¿no? Vamos, de hecho se ha visto que la paella ha durado, ¿cuánto ha durado? Nada, 10 minutos. En 15 minutos prácticamente la teníamos ya vacía. Ya no había arroz. Donde todo estaba pelado, para que la gente no tenga tampoco que mancharse las manos, por hacer algo diferente. Por no hacer la típica paella, donde te encuentras las cosas tienes que pelarlas, estás en la calle. Tienes que enfangar, casi. Exactamente, es decir, coger cuchara y comer. Y yo creo que eso ha sido algo que le llamó la atención a la gente, que estuviera todo listo para comer. Bueno, y la evidencia de que ha gustado, eso vacío. La tenemos ahí. Y ahí ya vamos, ni el Fairi hace parte. Ni el Fairi. Pues gracias por participar. Gracias a usted siempre. A vosotros. Da igual ganar que no, ¿verdad? No hemos venido a eso. Aquí el ratito es lo importante. Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, a él le conocerán, ¿no? Se han presentado los dos. Pues yo soy Antonio Jesús, vecino de Abraham, que lo conozco hace un año. Venimos de Sevilla. Y él es el que me invitó a que yo viniera a conocer Nerva y a este concurso. Y ya vine anoche y me quedé encantado. Está embarcado en esto y ¿qué tal la experiencia? Pues me ha encantado porque está muy bien organizado, hay mucho nivel y luego la gente es muy acogedora. Me recuerda a mi pueblo que es muy acogedor también. Un pueblo más pequeño que este, pero este me resulta muy acogedor. Porque me ha saludado mucha gente y me ha sorprendido. ¿Abra, tú le has dicho, vete a mi pueblo? Hombre, a Nerva se tiene que venir a morir aquí a Nerva. Y vamos, nos hemos presentado, nos hemos presentado para ganar, ¿no? Pero si no se gana no pasa nada. Hemos echado muy buen rato. Y nada, suerte para todo el mundo. Y que conozca a Nerva, que era lo importante, que viniera gente de fuera para conocer el pueblo. Que ese era el objetivo del concurso. Bueno, que lo que habéis hecho estaba bueno, es aquí la evidencia. Se han peleado, se han peleado. Mira, mira, mira. Hemos podido servirle a todo el mundo. Aquí están los restos del naufragio, como yo digo. Bueno, muy bien, muy contento, muy contento. Y es el primer año que se hace y espero que se quede para muchos años más. Oye, tú que desde aquí, esta iniciativa que no se había hecho nunca, la respuesta ha sido maravillosa. Maravillosa, maravillosa. A ver, Nerva, normalmente siempre acude a las cosas importantes del pueblo. Y esta creo que va a ser una que se va a quedar para mucho tiempo. De acuerdo. Bueno, pues, a repetir. Yo vendré, si él sigue contando conmigo, yo vendré de nuevo. Para esto y para cualquier otra cosa. Bueno, y vuestra paella, así rápidamente, ¿de qué era? Pues era una paella alicantina finita, de capa fina, de pulpo y gambones. Con una salmorreta y una helioli de tinta de calabar con un punto de brasa. Madre mía, cuánto daño ha hecho Masterchef. Esto es verdad, sí es verdad. Esto es tremendo. Este es una máquina, es una máquina. Es el movimiento que nos hace hacer cosas diferentes. Bueno, con mucha suerte. Y si no, como tú decías, el ratito que hemos estado. Y que Nerva se ponga en el centro del mundo. Para mí siempre eso es lo más importante. Gracias, paisano. De nada. Hasta luego. Bueno, Antonio Montes de Lebrija, ¿qué tal la experiencia? Nada, estamos encantados, la verdad. El ambiente ya lo veis, ¿no? Espectacular. Un día magnífico. Y el ambiente con los compañeros estupendos. La verdad que ha sido un concurso bastante disputado para hacer primero, ¿eh? Sí, señor. La verdad, ¿eh? Que me ha dicho un pajarito que alguno te ha llevado ya, ¿no? Bueno, venimos también de ganar. Nos gusta participar en los concursos. Y de vez en cuando, pues, tenemos nuestra suerte. Oye, y para ser la primera vez que se hace aquí, la respuesta, yo creo que es muy bien, ¿no? Yo lo he visto espectacular. Falta matizar algunos puntos, que como siempre es normal, ¿no? Pero tanto en la calle que se ha hecho, me imagino que esto es el centro, como el ambiente que hay, de los bares y demás, creo que implica a todo el mundo, ¿no? Al final es sacar a la gente afuera y que disfruten de estos días. ¿Y la paella ha volado? La mía ha volado, la mía. No sé, hemos empezado a sacar platos y ha durado 10 minutos. ¿Cómo era? Hemos hecho una receta que es de las más complicadas que hay en gastronomía, que se llama la royal de pato, ¿vale? Que es un guiso de pato, pero con unas técnicas además, ¿no? Que consisten en 5 o 6 guisos juntos, ¿vale? Luego hemos traído también una jaba en cazuela, que es un guiso de la posguerra de lebrija, ¿vale? Y luego hemos añadido también el producto de la temporada, que estamos ahora en triguerro, pues para los triguerros, la brócoli, ¿sabes? Bueno, un poquito de todo y el punto que le da también el fresco es la mermelada de hierba buena, que te invita a seguir comiendo, seguir comiendo. ¡De siempre a Masterchella! No, no, disfrutamos de estas cosas, disfrutamos de los amigos y nada, y por supuesto es la primera que vengo a Nerva y me ha encantado. Muchísimas gracias, amigo. Nada. En el jurado, la experta opinión del jefe de cocina del restaurante Arrozante, de la cadena Barceló, y también las aportaciones de cocineros amateur. Bueno, pues vamos rápido que arroz se pasa, decía aquel, ¿no? Hablamos con Serafín, Serafín Cortega, del restaurante Arrozante de Isla Canela, de la cadena, a Chamonte, perdón, cadena Barceló. Bueno, cuéntame, que lo que tenemos hoy aquí muy novedoso en el pueblo, pero qué maravilla, cómo huele esto ya. Esto es maravilloso, el mundo del arroz es una cosa que es muy interesante, porque una pieza de arroz tan pequeña y tan básico es el sustento de la vida en el mundo, en el planeta. Bueno, yo venimos aquí no para enseñar a Nerva, sino para transmitir el cariño por la cocina y el amor por este producto, por el arroz. Es un primer certamen, bueno, no intentamos poner las cosas muy difíciles, porque claro, hacer un primer certamen, bueno, un poco de margen, porque la mayoría son personas que son amateur, entonces no lo queremos poner muy difícil. Ya con el tiempo, si la cosa mejora, pues a veces vienen más profesionales y ponemos los límites un poco más, y los criterios un poco más fuertes. Serafín, una paella es como una tortilla de patata, puedes probar 200 y ninguna se parece a la otra. Efectivamente, tú y yo podemos tener los mismos ingredientes de una paella y a ti te sale de una manera y a mí me sale de otra, teniendo los mismos ingredientes. Es una cosa que nos... La mano, es la mano. Un gramo de arroz más, perdón, de sal varía mucho. El agua, también la climatología, ¿no? Pues hoy un día de mucho calor va a absorber mucho las paellas. Entonces le estoy diciendo a los chicos que reserven un poco de fumea para el final, para que, por si tienen que aportar, ¿no? Porque lo normal, por ejemplo, en estos bombas, pues son tres partes de agua, uno de arroz, y yo le estoy diciendo que le echen cuatro, hasta casi cuatro partes, para que no tengan ese problema. Que muchos nos hemos dado cuenta de que mucho más nos vamos a pecar de ese problema. Bueno, y escúchame, una paella, ¿cuánto tiempo puede tardar en estar listo? En función a los ingredientes que le vamos a hacer, pero vamos, entre el sofrito, y que suele ser entre 15 minutos, 20, vamos a ponerle 20, y otros 20 en la cocción del arroz. Y a la hora de juzgar, cuando hay que probar y ver cuál es la mejor, ¿qué cosas se tienen en cuenta? ¿El punto de arroz, el sabor? Hoy vamos a valorar la originalidad, ¿no? Que es una cosa muy importante, ¿no? La originalidad, que en la originalidad lo que entra es los ingredientes, la materia prima que utilice, ¿no? Y claro, la innovación, ¿no? De cada uno. Después vamos a valorar lo que es la presentación, porque comemos por los ojos, ¿no? Y vemos una buena presentación, vamos a valorar el sabor y vamos a valorar el punto del arroz, que es muy importante, ¿no? Estoy viendo que vamos a hacer dos kilos de arroz, entonces creo que dos kilos de arroz en una paella de 70 me parece un despropósito, porque va a quedar un arroz muy grueso, entonces es muy normal que el de arriba esté como crudo, en el centro lleve un punto y en el de abajo esté... Está pasado y agarrado. Por eso el aparatito este que tengo, le digo batuta, que esto es lo que me va a hacer a mí de saber si estamos agarrados o no. Oye, y una paella, cuéntame, yo creo que esta es la pregunta del millón. ¿Una paella es de carnes, de mariscos, de lo que le quiera achar? Una paella, originalmente, cada uno le llamará como quiera. Pues no, porque cada uno tiene la potestad de llamar a la paella como quiera hacer, ¿no? Paella a los valencianos le llaman a paella de conejo, pollo y caracol es la paella valenciana. Esa es la auténtica forma de llamar una paella. Lo demás es todo arroces. Entonces la paellera, como tal le decimos nosotros a lo que es el recipiente, en Valencia se le llama de una manera, nosotros le llamamos de otra, ellos al recipiente le llaman caldero y nosotros le llamamos paellera. Yo a mí me da igual, porque si me dices paella te voy a entender y si me dices cartero también te voy a entender. Entonces, bueno, cada uno que le llame como quiera. Lo importante es que esté bueno. Lo importante es que se le dé cariño a las cosas y que esté buena, ya está. Y que disfrutemos y que sea un día, pues eso, en convivencia, que nos lo pasemos bien, que esto, mucha gente me dice que están un poco nerviosos, bueno, nerviosos, vamos a ver. Esto es para disfrutar. Esto es para eso, para venir, para disfrutar. Siempre va a haber el que no le va a gustar, porque siempre va a haber alguien que no le va a gustar y el que no le va a gustar muchísimo. Bueno, pues para ser la primera vez que se hace esto, había 17 apuntados, se han quedado en 10, pero aún así muy bien. Sí, la verdad que 10 participantes, para ser la primera vez y tampoco se le ha dado mucho boom a la cosa, pues yo creo que está bastante bien. La mayoría son amateur, hay algunos que tienen su negocio, pero la mayoría son todos así en amateur y la verdad que muy bien, muy bien. Y además estoy viendo unas cosas alucinantes, porque estoy viendo una innovación que no me esperaba verla. Me esperaba más arroces más típicos de la zona, yo me esperaba más productos de campo nuestros, como es aquí, más de la zona, como más gurumelo, que es el tipo del gurumelo, otro tipo más típico del local, de la zona. Pero bueno, muy bien, muy bien, hay que innovar y que hay muchas payas mixtas, bueno, yo no estoy de acuerdo con las payas mixtas, pero bueno, cada uno tiene su criterio. De acuerdo, Seracimpo, muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Sobre esta actividad novedosa y que ha despertado mucho interés y participación entre los vecinos del municipio, pudimos hablar con el concejal de Cultura y Festejos, Fran Vázquez, quien valoró de forma muy positiva la realización de un evento que con un muy bajo coste ha conseguido atraer a todos y dar un dinamismo especial al centro del pueblo. Sí, yo creo que es positiva. Esto es como todo lo que se empieza nuevo, ¿no? Esto es empezar y aprender, me están ya comentando los participantes, cosas en las que se podrían mejorar y evidentemente, pues, lo que pretendemos es que esto se convierta en un evento importante dentro de la cuenca minera y dentro de la provincia de Huelva, ¿no? Bueno, es una actividad que concentra hoy aquí a todo el mundo, que hemos tenido una participación que podría haber sido mayor, porque en un primer momento había 17, creo, pero aún así, 10 paellas. Bueno, la gente es muy satisfecha y esto que no tiene un coste excesivo tampoco. No, no, esto es coste cero realmente. Los premios, o sea, el dinero de las tapas realmente van a cubrir el coste del evento, ¿no? Porque, como he dicho en anteriores ocasiones, ahora mismo la principal preocupación del Ayuntamiento de Nerva es que los empleados cobren, ¿no? Y ayer medio alegría nos llevamos de por lo menos poder pagar el 50% de la nómina, porque son los que realmente están luchando por el pueblo. Bueno, evidentemente no ha sido culpa nuestra, no es una gestión nuestra, pero que eventos que hagamos hasta ahora tienen que ser a coste cero o que vengan subvencionados por otros organismos, porque no vamos a gastar un céntimo de euro si no está el dinero de la nómina de los empleados a final de mes. Bueno, es todo concejal, es convertir el paseo, el centro neurálgico prácticamente en unas cocinas y la respuesta por parte de la gente es maravilloso. Sí, exactamente. Además yo creo que es sacar a la gente a la calle, ¿no? O sea, porque hemos vendido la tapa de paella, pero bueno, yo creo que después los bares, los negocios de los alrededores, pues se ven beneficiados, ¿no? Ahora la gente tomará café, después tomará la copa y bueno, a lo mejor un sábado normal que no sale la gente, pues hoy se va a revitalizar todos los negocios, ¿no? Y una actividad que estaba puesta en el calendario hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Yo, si algo estoy aprendiendo es a nada, levantarme por la mañana a las 8 de la mañana, venir, trabajar, intentar sacar el pueblo adelante y ya está. Yo creo que somos 5.000 personas, aquí yo considero a todos inteligentes y que cada uno saque su opinión de cada acción que hace la gente, ¿no? Por tanto, para terminar, esta actividad ha venido para quedarse, ¿no? Exactamente. Y principalmente agradecer a Abraham Bolaño, esto es una idea que surgió de él, que me llamó y me dijo, Fran, hostia, ¿podemos hacer esto en Nerva porque se hace en Pueblo de la Jarafe? Bueno, pues vamos a intentar hacerlo. Esta mañana, pues, nos hemos levantado, cuando vas montando te vas dando cuenta de que sale el sol, que falta sombrida, pero bueno, yo creo que al final todos contentos. Agradecerle a todos los participantes que han venido, porque realmente cada uno se van a llevar premios 3, el resto ha aportado aquí un dinero suyo, pero bueno, yo creo que ha salido bastante bien y lo que comentamos al principio, esto es empezar a aprender y los errores solucionarlos e ir mejorando. Bueno, y la respuesta, pues todas las paelleras vacías, amigo. Exactamente. ¿Es la mejor cosa? Sí, yo de verdad, mira, como soy inexperto en la materia, lo primero que he hecho es con el cuenco que íbamos a vender, acercarnos a uno de los que estaba participando y decirle cuántos sacamos de aquí. Me ha dicho, de cada paella se sacan unos 70 cuencos de estos. Hemos puesto a la venta 500, o sea, sobrarían 200 y ha habido que devolver 100, pedirle la disculpa a las personas que no ha habido que devolverle el dinero, pero bueno, las cuentas no salen, pero bueno, nos vamos a quedarnos con lo positivo y ya está. Yo creo que es una actividad que tenemos que hacer en Nerva, que es hacerla importante y que se convierta en un evento como en el resto de la provincia que lo vienen celebrando y el año que viene, pues nada, llenar esto de que lleguen las paellas a la REU, a vosotros. Tras una intensa mañana llegaba el momento esperado, el momento de conocer la decisión del jurado y saber qué paellas han sido las que ocupaban los tres primeros puestos. El tercer premio estaba dotado con 100 euros y diploma, 150 euros y diploma para el segundo y 400 euros y diploma para los primeros clasificados, para la paella que se alzaba con el título de mejor paella del primer concurso de paellas Villa de Nerva.